¡Hey! ¿Qué pasa? Yo soy Drip del Gorila Soviético Como ya se los había prometido, aquí está un top de los mejores jugadores de móvil Quiero aclarar dos cosas para empezar, disculpen que siempre haga esto, pero son esenciales La primera es que la mayoría o todos en realidad de este top juegan en iPad o bien en una tablet Esto lo menciono porque pues pueden decir, ¡Ah! ¡Eso no es un móvil! ¡Eso no es un celular! Pero Crack, al final es una plataforma en la cual se mueven de misma manera Así que pues, yo digo que sí vale, pero de todos modos, estos jugadores están aquí Porque son los que han jugado mucho mayor tiempo que lo habitual Y pues sé que ustedes sin habilidad, ustedes me mandaron sus clips Pero al menos quiero reconocer a aquellos que ya estaban aquí hace tiempo Y pues si les puedo hacer algo de ayuda, ¿Por qué no Cracks? Y la segunda cosa que quiero decirles es que en verdad me impresiona Como juegan estas personas Porque digamos que es un anfibio entre jugadores de teclado y jugadores de mando Porque los joysticks o las paletas, las palanquitas con las que se mueven Digamos que ellos también las tienen en el táctil Y los dedos los acomodan de tal forma que parecen moverse en teclado Así que en verdad me impresionan bastante, Cracks Y pues bien, si alguno de ustedes ve este top Pues ojalá que les vaya bien en sus canales, Cracks Y si ustedes conocen a alguien que tal vez podría entrar en el top O quieren que pueda entrar en un top siguiente Pues no dejen de decirme en los comentarios, por favor, con respeto Y les pido que no sean jugadores que en todos sus videos estando de... Soy el mejor jugador de móvil O, mírame, mírame, yo tengo una habilidad súper genial Pero, Crack, no solamente conjugar creativos significa que eres el mejor Pues tienes que demostrarlo También el hecho de que caigas bien a veces influye bastante en el por qué creces o no en esta plataforma, Crack Y pues bueno, ya sin quitarles tanto tiempo de por si ya van dos minutos Lo siento, Cracks Comencemos Como puesto número uno, pero quiero aclarar que no es por importancia Está a la babama ¿Por qué lo menciono así? Porque así se escribe A la babama Perdón, Cracks, si lo pronuncio mal Pero este jugador es de tablet, de iPad, perdón Y pues se mueve de una manera bastante fluida Uno pensaría que juega en otra plataforma, en consola Tal vez, porque en muchos de sus videos los comentarios son de Ah, yo creo que juega con control Pero no, él ya hizo uno o dos videos y no estoy mal Con handcam, o sea, mostrando sus dedos y cómo juega en el iPad Pero bien, aunque su manera de jugar es muy muy buena Debo de admitir que es un poco, pues, trabadilla No porque él sea con errores o lo haga mal Sino que el iPad a veces no reacciona a sus movimientos Y pues tiene que esperar la caída de cuadros Pues a veces el procesador no trabaja bien Pero he visto sus partidas, he visto muchos de sus videos Y en verdad que es bastante bueno Como segundo puesto tenemos a Gishon Este jugador también es de iPad La habilidad que tiene es magnánima en verdad Porque a veces está en situaciones adversas En las cuales tú dirías Ah, ya perdí la partida Pero no, él saca, saca ese momento preciso Analiza bien la jugada y la del enemigo Y pues ya sea en solitario, en solo contra squad O en escuadrones normales Él a veces se va a atacar al enemigo Sin que sus compañeros se enteren o siquiera lleguen Y pues él ya los tiene barridos Y pues en serio, este jugador es bastante bueno Gishon en segundo puesto Como tercer puesto Y este tal vez lo conozcan Porque ya salgo con un cedillo en el medio Es Duki The Gamer Este jugador juega en dos maneras Que la verdad me agradan bastante Para empezar Es que es un jugador de claw Pues sí, también en iPad O en dispositivos móviles Se puede jugar claw de distintas maneras Y pues es un jugador bastante bueno Pues dentro de todo lo que hace Porque no solamente juega o graba partidas De pues jugando en móvil Sino que también hace experimentos Utilizando su control Utilizando un teclado Y pues siempre tiene la handcam En todos sus videos O al menos en la mayoría Y la segunda razón por la que me cayó bien Es que tiene la intro de Faceway O al menos la música de la intro de Faceway Y pues ya con eso me ganó Además que es bastante agradable Si ustedes entienden algo de inglés O si a ustedes pues les gusta Al menos escuchar a la gente Para pues alegrarse al día Este jugador es bastante bueno Bastante agradable Y pues está en el tercer puesto Como cuarto puesto Y un nivel bastante bastante estelar Al menos para mí Está AdamXLegend ¿Por qué digo eso? Porque además de que tiene bastante habilidad Su canal ya es algo conocidillo Al menos para los jugadores de mobile Pues en verdad que tiene bastante Bastante agrado al momento de jugar Debido a que hace jugadas dificilonas Que a veces a los de consolas O a los de PC no les salen Y pues en verdad que es bastante bueno Y pues es una jugadora Es mujer, la chava La adolescente no sé que sea Pero aún así es bastante bastante buena La he visto hacer doble rampas Unos edits que la verdad te cagas Perdonen por la palabra Pero si te cagas Al verla editar Al momento que te reemplaza una pieza Y en la mayoría de sus videos También tiene una handcam Esta jugadora Tiene una configuración Medio especialona Los que juegan en Claw Al menos en mobile Entenderán como es este Tipo de configuración Pero pues al menos Siento que es bastante bastante inteligente El como edita El como construye El como ataca Y pues bueno Como cuarto puesto Pero no menos importante Esta AdamXLegend Y pues cracks Este es un top Algo corto Si son cuatro puestos La verdad Tenía pensado muchos más Pero pues quiero Ser un poco más sinceros Con ustedes Yo no les recomendaría O al menos No me agradaría El estarles diciendo A un jugador Que la verdad A veces es medio grosero A veces es altanero Pues es un poco engreído La verdad Aquí se influye mucho Mi forma de ver A las personas Me disculpo Pero pues en verdad Que prefiero Que sean buenos jugando Y agradables también Porque si no Pues luego Me van a decir Ah para que me recomiendas Una basura Yo digo que si Pero si Este Así es el caso cracks Disculpen Si quieren una segunda parte También díganme Y pues bueno Nos veremos Hasta la siguiente cracks En verdad Un agradecimiento A todos los que Me pidieron este top A todos los que en verdad Me mandaron sus clips Tal vez para una continuación O un video similar Estén aquí cracks En verdad Un abrazo enorme Y pues yo soy Drip Del Gorila Soviético Bye bye